Esto no, plátano no, claro Dos semanas en Europa, será genial Solo quiero disfrutar del viaje, pasar tiempo con MJ Es muy linda ¿Y solo por eso soy valiosa? No, 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 no quise decir eso Estoy bromeando Creo que de verdad le gusto Ah, qué bien Me recuerda cuando... Es un gusto conocerte finalmente, Spider-Man Tú eres Nick Fury Vístete, vamos a dar un paseo Creo que Nick Fury acaba de arruinar nuestras vacaciones Genial Tienes un don, Parker Pero tenemos mucho trabajo por hacer ¿Vas a estar a la altura o no? Está solo en esto Tus amigos están en peligro ¿Qué vas a hacer al respecto? No quieres ser parte de esto ¿Quién es ese tipo? Es como Iron Man y Thor combinados Pero no es Spider-Man ¿Qué pasa contigo, Spider-Man? Que cuida a la ciudad Tiene un traje increíble Y realmente lo respeto ¿Tú qué, loser?